La ingresa calma la madrugada Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderte? ¿Qué es la vida? Ay, ¿para qué vivir? Pero ¿cuánto, cuánto de llegar yo, Daniel? Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hirve al pasar Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Basta, basta de caseras Si acabo la tripa Un final rendido Yo lo vuelvo a ver Pero si algo un pico Deja ser rica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Amén, todos, eh Voy por una cabeza Que pongan la locura Por una cabeza Por una cabeza Calma la malcura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme? Mil veces la vida Voy por una cabeza Para que vivir Subtítulos por querer Subtítulos pormanuel 分cados por crush A la cabeza F